El sistema de micros en la región mejorará en los próximos meses gracias a las distintas propuestas que han elaborado los dirigentes del sector junto a las autoridades que permitirán elevar el estándar de este servicio de transporte público. La incorporación de una cantidad importante de paraderos, paraderos con unas características muy parecidas a las que hay en Santiago, donde la gente pueda informarse del tiempo de demora que hay entre una micro y otra, en cuántos minutos más va a pasar la micro por ese lugar y también que puedan incorporarle wifi, porque a través de la wifi les permite entonces, a través de una aplicación, saben lo que está sucediendo con todos los recorridos. El criterio para establecer estos paraderos se basó en las zonas en que los usuarios normalmente toman locomoción colectiva. La idea, más que poner en cada dos cuadras, la idea es que ya se han estado identificando conjuntamente con los operadores cuáles son los puntos importantes para ir poniendo esas especies de paraderos, que agrupen personas, por ejemplo, te podría decir, sector donde hay una universidad, en donde está este restaurante El Mango, por ahí, entonces ahí uno puede poner un punto donde la gente puede perfectamente estar. Por su parte, los conductores de micro explicaron los distintos problemas que presentan en su trabajo. Los camiones que andan con los tarros, que le llaman, andan a mucha velocidad, son muy peligrosos, no solamente para el micro, sino que para el público. Pasan por la universidad Inacap a toda velocidad, no respetan nada, entonces esos son los problemas que tenemos de tráfico. Algunos indicaron que los años de servicio les han enseñado a llevar mejor su profesión. Bueno, eso depende de uno, ¿no? Depende de uno, ¿no? ¿Para qué se hace el problema con la gente? Yo llevo más de 30 años acá, así que... Los conductores coinciden en que el trabajo en la ciudad es tranquilo, pero que son necesarios los paraderos para mayor seguridad de los usuarios. No hay tanto problema. Si lo comparas Santiago con acá, trabajé en Santiago. Acá por lo menos la gente todavía tiene la cultura de entrar y pagar. Grandes problemas no hay. Lo que sí es necesario, paraderos. Para que la gente suba segura y baje segura. En tanto, el Ceremi de Transportes apoyó esta idea y explicó por qué la locomoción colectiva de Iquique y Alto Hospicio es una de las más modernas de Chile. Alrededor tenemos aproximadamente 370, 380 máquinas que cubren toda la exigencia respecto a los recorridos. Tenemos varias cosas que estamos trabajando con ellos para poder mejorar aún más el transporte público mayor. La gente debe saber que nuestro transporte de micro es uno de los más modernos que existe en el país, sino el primero y el segundo. Donde tenemos máquinas del 2008, 2007, 2008. Eso es lo que nos permite. Que el usuario que se transporta la micro tenga seguridad, existe una buena frecuencia y al mismo tiempo se traslade cómodamente. De igual manera, informó que dirigentes de líneas de micro presentaron una propuesta para el uso de una tarjeta que tendrá un sistema de recarga para pagar el traslado. La incorporación de tarjetas que permitan que tú se las compres al mismo conductor y que tú le dices, mire que una tarjeta por mil, dos mil pesos, tú vienes, la compras y automáticamente está cargada. Y después simplemente la misma máquina tú la vas cargando. Y eso son iniciativas de los empresarios del transporte público mayor, en la cual nosotros hemos estado apoyando, porque consideramos que las enemigas de transporte tienen que apoyar iniciativas que van en directo beneficio de la comunidad. Se espera que para este mismo año se comiencen a concretar estas medidas que mejorarán el servicio de locomoción colectiva en Iquique y Alto Hospicio.